Muy buenas chicos, vamos aquí nuevamente The Rat 182 Xbox One. Vamos de lleno al modo historia de Mortal Kombat 11 con el capítulo 6, como protagonista en este capítulo Johnny K. Vamos allá. Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para comparar los reportes antiguos. Guerra en el frente interno. El programa puede identificar los deltas. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susy... Donardo. Primer año. Créeme. No te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí... Ella tiene todo. ¡Oh, la veo, hermano! Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. ¿Qué? Es nuestro destino. ¡Fuera! ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira, mi padre no es el Johnny que conoces. Él maduró. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admiraba a ambos. Mi padre, tu abuelo, era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin. Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. ¿General Blade? Papá estaría orgulloso. Estírate eso, Antiguo Yo. Soy una estrella. Esta es una operación militar. No un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. ¿En serio? Como quieras. ¿Quieres pelear conmigo, pequeño niño? Mira lo que yo tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, carajo! Eso no me lo vi venir. ¡No! ¡Me la mamé! ¿Dolió Johnny? ¿Johnito? ¿Qué? Necesito una toma. ¡El mime! ¡Ah! ¿Qué no la viste venir, hijo? ¡Neeh! Un viejo acaba de patearte el trasero. ¿Qué opinas de eso, niño? ¡Túche! ¡Se enojo! ¡Se picó! ¿Tuviste suerte? ¡Gracias! ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora, no contigo. Maldición casi. ¿Me abandonaste? ¡Para salvar la compañía! ¡Esa fue la orden! ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, teniente. ¡Estamos en emergencia! ¡Nos atacan! ¡Joquil, nos atacan! ¿Qué me calles, eh? ¡Sígueme! ¡Esa fue la orden! Sector 2.0 Sector 2.0 Sector 2.0 Curiosa forma de decir hola, compañero. Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto tejano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Cotal Khan. Es uno de los buenos. Algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre. Suerte con eso. A este trabajo debería pagar extra. Tú eliges mal. ¿Qué haces? Sonia. Respira. Se llevaron a mamá. Sonia. La encontraré. ¿Sabemos hacia dónde fueron? A la pista B. En ello. Manténla a salvo. Sonia. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, justo salió la Fórmula, no puedo haber sido un auto o una carreta. Escorpión. Eso es lo que llamo un milagro. Sí, Raven. Gracias. Gran Maestro Hasashi, solicito la hospitalidad de los Shirai Raiyu. Mi templo del cielo está en peligro. No tenemos un lugar seguro a dónde ir. Lord Raiden, bienvenido a los Jardines de Fuego. ¿Fue el fin de los dioses antiguos? ¿Shinok es el hijo de Crónica? Claro que envió al dragón negro por mí y por mi padre. Ambos le pateamos el trasero. No es la venganza lo que mueve a Crónica. Reinicia la historia para equilibrar la luz y la oscuridad entre los reinos. ¿Qué podemos hacer, Lord Raiden? Reunir a las fuerzas de la tierra. Pero el esfuerzo será en vano si los ejércitos de Kotal Kahn no se nos unen. Cetrión me informó que Shao Kahn capturó a Kotal Kahn. No escatimaremos esfuerzos para liberarlo. Iremos Kun Lao y yo. Nos reuniremos con la princesa Kitana. Gracias a los dos. Que los dioses antiguos los guíen. Que regresen victoriosos. Cuánta pasión, princesa Kitana. Pero no me convences. Reina Shiva, ¿no le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma. Solo podemos suponer... Bueno chicos, me bromo harto salir que era el capítulo 7. Así que vamos a dejar esto hasta acá. Dice, llegando a la madurez. Llegando a la madurez protagonista, Kitana. Así que el próximo capítulo chicos, capítulo 7. Llegando a la madurez con Kitana. En Mortal Kombat 11. Modo de historia. Pon. Pon. Jaja. Con TheRat182. No se olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir el vídeo. Hasta luego. Chau chau.